Oye, vamos a hablar inglés tú y yo que te encuentres bailando otra vez que te encuentres bailando otra vez hay que adelante la gente, vamos a hablar inglés vamos a hablar inglés ¡Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés! ¡Apanen los apagones! ¡Vamos a hablar así! ¡Ay, mi hijen! ¡No respete el medio día! ¡Tenías que levantar y la bala! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No estamos en el cumpleaños de Philly! ¡Ojo por eso! ¡Come, mi hijen a esta gracia! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Vengo de la calle! ¡Ama y coro ven! ¡El mundo se está acabando! ¿Qué pasó? Yo venía escuchando ahí en un programa de radio, oigan esto, oigan esto señores, para ustedes las mujeres que hay 60% de las mujeres que le aceptan una cena a un hombre para un restaurante después que se abrochan la cena y vienen en una caballa ¡Mentira pues Dios! ¡Estamos cosiéndole el mismo día! ¡Ah! ¡Para que le den el hipotre de la caballa! ¡Pero hiciera 20% de estudio! ¡El 60%! ¡Sí! ¡Bueno lo que pasa! La beba sorprende, ella dice que son más ¡Maya! ¡Ella dice que son más! ¡Ella dice que son más! ¡Que son 90%! ¡Más! ¡Espérate que a mí me... ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Porque la beba como que lo medio analizó! ¡Sí! ¡Estoy... estoy profunda hoy! ¡Quédate en shock! ¡Quédate en shock! ¡No estoy de acuerdo con eso! ¿Y por qué esto no está de acuerdo? ¡Porque la mujer debería comer solamente arriba, no abajo! ¡Ah! ¡Paaaaaah! ¡Jajaja! ¡Buena ragaz! ¿Quiere respuesta? Yo erró y me metí a la Wendy. Fue a la Wendy que yo metí aquí. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡A Wendy! ¡Pa, pa! ¡Wendy! Jajajajaja ¿Qué personaje es? ¡No pero mira de verdad que... ¡No pero no fuiste eso! Otro... otro chismecito que te dicen. ¡Mmm-mmm! Oigan esto. ¿Ustedes saben que es Netflix, ¿verdad? ¿Netflix, sí? ¿De Netflix? Amigo mío, ¿eh? Netflix es un tipo medio loco porque le faltan algunos canales. Lo cierto es que, dice el productor hoy, que Netflix es un tipo medio loco porque le faltan algunos canales. Eso es grebería, eso está acá. Pero bueno, lo cierto es que Netflix estaba a punto, o ya estaba rodando acá, unas series de películas que iban a hacer aquí, pero resulta que se fue interrumpido. ¿Y por qué? Pues la sencilla razón es que este no es un país seguro. Y por el asunto este que pasó con los turistas que no quiero volver a mencionar. Ay, Virgen de la Itagracia, pero Netflix está loco, ¿eh? O sea, que veo mucha gente hablando mucha baba en los medios, pero sí es verdad que eso le está haciendo mucho daño al país. Ay, no, 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 vamos a tener que hacer algo. Eso que pasó con los turistas le está haciendo daño al país, no queramos estar payasos. Hacer mal de lo que se está haciendo. Este es un país bueno, este es un país seguro todavía. Y yo creo que hay mucha gente que lo que quieren hacerle daño al turismo. Ay, no, 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 no. ¿Ves así no es así, Patrón? Pero, por supuesto. Mucha gente que quieren hacerle daño al turismo. Claro, claro. Es más, yo hasta me voy para el Cibao, que ya que está la cosa buena. Porque déjame decirte que allá en el Cibao, este 19 es bueno. Claro. Vamos con la obra. ¿Para dónde cogimos esto? Para ir al teatro del Cibao. Yo me voy para allá, mejor. No, espérate, no te vayas, no. No, no, ven. Oye, la cosa está caliente en el partido. ¿Cuál cosa? ¿Cuál de la dola? ¿Tú o la me? No, la plancha, mija. Ah, pero yo. Oye, oye lo que salió aquí. ¿Qué salió ahí? La emblemática dirigente polística Ibelice Pras Ramírez de Pérez. Tremenda señora. Sí, sí, sí. Reaccionó alaimada por algo que ella llamó insólito. Cuando el secretario general del partido de la liberación dominicana, Reynaldo Párez Pérez, le llamó la atención como si fuera su jefe al presidente del PLD, doctor León. La llamó a la atención como si él fuera mi jefe. Ay, sí, ay, sí. Está fuerte esa. Es una idea. Hay mujeres como que no les gusta. Bueno, pasó un problema. No, pero espérate, Ramírez, yo te voy a hacer una pregunta. Lo que ella hizo, la señora Ibelice Pras, Pras, sí. ¿Tú crees que fue una sugerencia o fue un maldito boche que le echó al señor Párez? ¿Eh? ¿Cuál? Déjame yo brincar la pared y le voy a hacer. No, no te vayas, no. Que ahora es que esto se está calentando, carajo. No, no te vayas. No, no te vayas.